La pequeña agricultura La pequeña agricultura es uno de los sectores productivos que tiene mayor cantidad de gente en el Perú. Probablemente muchos de ustedes saben que tenemos más de 5.300.000 micro y pequeñas empresas en el Perú, de las cuales 2.200.000 aproximadamente, según estudios recientes, están en el campo, en el sector rural. No contamos con un censo agrario y por tanto no tenemos oportunidad de precisar exactamente cuántas unidades productivas existen en la agricultura peruana, pero de los tamaños micro y pequeñas tenemos poco más de 2 millones. Entonces, estamos hablando de un grupo muy numeroso de productores y productoras dispersos por todo el país. La mayor cantidad de ellos están en la sierra, en segundo lugar en selva y en tercer lugar en costa, por el número de productores. De lejos, la sierra es el principal lugar donde se encuentran trabajando los pequeños productores. Y leyendo el discurso reciente del Premier ante el Congreso, podemos apreciar que el Ejecutivo se ha propuesto que la inclusión social comience a mostrarse con el apoyo a los productores de camélidos sudamericanos en la sierra del Perú que viven en condiciones precarias. Entonces, la pequeña agricultura cuenta en este caso con un aliado estratégico, que es la gastronomía. Apega, la Sociedad Peruana de Gastronomía en el 2009, en la mistura del 2009, firmó una alianza que se denomina Cocinero-Campesina en la que apega la Convención Nacional del Agro y la Asociación Nacional de Productores Ecológicos acordar, trabajar unidos para desarrollar una realidad social, económica y ambiental más propicia a la reinvención de la capacidad productiva del país que tiene en la gastronomía uno de sus principales líderes. Y queremos que la globalización, todas estas nuevas condiciones del mundo que significan oportunidades, también sean para los pequeños productores porque necesitamos inclusión social, es decir, ampliar las oportunidades a partir de mayores capacidades y derechos de estos dos millones y pico de hogares que pueden ser fácilmente 10 millones de comunes nacionales, es decir, más del 30% de nuestra población está en este sector productivo que requiere apoyos, inversiones del Estado, co-inversiones y alianzas de las empresas privadas. Entonces, la gastronomía es un aliado estratégico de la pequeña producción los pequeños agricultores se presentan con optimismo y quieren, no da viva, sino quieren los recursos, las inversiones para comprar tecnología, para bajar sus costos y para poder conseguir información, para vincularse con los mercados. Ya dijimos que es fuente de la tercera parte del empleo de la población peruana y abastece a una agroindustria de exportación que está creciendo también de una manera importante y cuida los recursos naturales y la biodiversidad que en realidad son, por lo menos para su servidor, el gran tesoro del Perú. Las posibilidades del Perú de insertarnos con un lugar de vanguardia en la nueva escena de la división del trabajo internacional es a través de la biodiversidad. El Perú, no olvidemos, amigos y amigas, que es uno de los países con menor disponibilidad de tierra agrícola, per cápita. Eso quiere decir que la naturaleza, si vemos un mapa orográfico, porque siempre vemos mapas planos, pero si vemos uno orográfico, nos vamos a dar cuenta de la importancia de la cordillera de los Andes en el total de la superficie nacional, lo pequeñito de la franja costera y lo importante también, pero en menor escala, de la selva peruana. Entonces, tenemos poca tierra y por tanto tenemos que ser eficientes. Tenemos que sacarle el máximo provecho a la tierra con que disponemos. Y además, somos uno de los países que tenemos mayor cantidad de productores agrarios per cápita, es decir, el tamaño de los predios es pequeño. La producción agrícola pequeña abastece con el 70% de los alimentos que consumimos en las mesas peruanas, contribuye con las exportaciones agrarias, dinamiza las economías rurales, que es algo importantísimo, ese contiguo que debe existir siempre entre el campo y la ciudad, que muchas veces está roto o semi-roto, la pequeña agricultura con sus movimientos está soldando, preparando ese contiguo. Ahí tenemos la característica de la pequeña producción en el Perú, las pequeñas extensiones que las hemos mencionado, la pobreza rural está concentrada en el campo y eso no quiere decir que toda la agricultura pequeña es pobre, sino que hay diferentes niveles de avance y de empresarialismo y por tanto de niveles de ingresos. Hay un predominio de la individualidad que es uno de los temas que tenemos que superar urgentemente, hay una capacidad de gerencia todavía muy débil que tenemos que hacer causa nacional el tema de la gestión, tanto la gestión pública como la gestión de las empresas asociativas y también la gestión de las instituciones no lucrativas, esa capacidad gerencial es vital para que podamos insertarnos en las corrientes de producción, comercio e inversiones que hay en este momento en el mundo. La vinculación con los mercados todavía cuesta mucho trabajo, pero ya ahora con la época de la Internet tenemos posibilidad de que los pequeños productores estén donde estén, estén en comunicación con los compradores, lo mismo los compradores ya comienzan a interesarse por lo pequeño, ya no lo ven como algo de costo, sino como la posibilidad de desarrollar nuevas calidades, nuevos orígenes, las prácticas ambientales mixtas, para ser honestos, en algunas cosas conservan la biodiversidad, en otras cosas la pequeña producción no cuida los recursos naturales, en especial el agua, hay que trabajar también tecnología para hacer mejor manejo del recurso agua, que es uno de los temas más delicados del Perú. Hay algunas características de los productos que pueden tener potencial para la pequeña agricultura. Lo exótico, que sea de la biodiversidad nacional, lo silvestre, tiene su encanto, más que lo cultivado, lo trabajado por comunidades nativas, el asociar un producto a un origen, lo orgánico versus lo convencional, lo relacionado al conocimiento ancestral, lo que tiene amenaza de extinción, que sea un cultivo contra los cultivos ilegales, etc. Eso sería, digamos, cómo el auge gastronómico puede favorecer una mirada diferente a un grupo que la mayoría de las veces se le ve como marginal o como más bien reivindicativo o en busca de prebendas. No, la pequeña agricultura vive un momento de renovación, de reinvención, los productores están expectantes, quieren incorporarse a las corrientes de modernización de todo el aparato productivo y tenemos que verlos como eso. Si las cadenas de valor quieren mejorar, tenemos que mejorar la eficiencia de sus proveedores o mejorar la eficiencia de los empresarios, o sea, pequeños que están exportando organizado. El tema de la innovación es importantísima para el cuidado del medio ambiente. Tenemos que crear nuevos conocimientos para cuidar nuestra agua escasa. El Estado es un promotor infaltable y acompañante de los cambios. ¿Por qué? Porque el Estado es el que está disperso en el país y tiene toda su presencia a través de los gobiernos regionales y municipales que son los llamados a establecer, a liderar junto con los productores esta cruzada que está convocando a Pega. Hay que priorizar productos, no podemos apoyar todos, tenemos que saber priorizar, tenemos que trabajar con equidad y sostenibilidad ambiental. Mistura es un evento de sumas, se convoca anualmente al Perú para que venga a ver lo que hacen sus productores, lo que hacen sus cocineros y es un evento de cultura y finalmente que lo pequeño bien trabajado es el futuro. Muchas gracias.